Te regala hoy con Aida Phillips y esta linda historia. Sí, señor. Y si acabas de llegar a nuestra sintonía, estamos hablando con ella sobre la adopción de su pequeña nena que está a punto de cumplir 5 años y todo lo que tuvo que pasar para poder lograr esta adopción. Ya nos comentaba que le había sido difícil, no había encontrado mucha información en internet, trató ella de embarazarse y todos sabemos que, o la gente que lo ha experimentado, sabe que in vitro, cualquier otra de estas experiencias son carísimas, dolorosísimas y un estrés terrible. Pero bueno, estamos justo en el momento cuando encuentras a esta mujer, este angelito, que tiene una familia de 5 ya y dice, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión de poner a mi hijo, que no sabía, me imagino en ese momento si era niño o niña. No, no sabía. Exacto. Ok. Voy a ponerlo en adopción, pero habían otras 5 parejas de las cuales ella iba a tener que tomar una decisión y decir cuál se iba a quedar con su hijo, ¿no? Y comentábamos nosotros fuera del aire que mucha gente puede criticar a una madre que regala, por decir de alguna manera, a su hijo, pero también tiene que ser una madre llena de valor porque lo pudo haber abortado, ¿no, Aida? Así, así es. Y ella logra ese embarazo con su pareja, conscientes de lo que están haciendo, gente adulta. Claro. Y cómo deciden, ¿sabes qué? Ustedes son la pareja. Recuérdame el nombre de tu esposo, please. Stanley. 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 ¿Cómo deciden que tú y Stanley iban a ser los nuevos padres de esta pequeña? Los únicos. Los únicos. Los únicos. No, sí. Mira, no tengo idea. Fue casualidad, causalidad, como el quieras llamar. Entonces, la abogada nos hizo una cita para que conociéramos a los papás biológicos y ellos nos dijeron que se enamoraron de nosotros. Hicimos una conexión y nos escogieron y fue el día más feliz, el 26 de octubre del 2010, que nunca se me olvidaba. ¿Qué edad tenía la pequeña? Ella estaba embarazada. Ah, no había dado a luz. No había dado a luz. Entonces, tenía cuatro meses y medio y no sabía ni que era niña. Entonces, nos escogió. No, no nos escogió ya. Me emociono. Nos escogió y fueron, claro, de ahí a entonces, cuando vio a luz, pues, a la expectativa. Hay una ley aquí en los Estados Unidos Y más en la Florida Que las mamás biológicas tienen 48 horas Para arrepentirse Sí señor, imagínate No quiero ni imaginarme esas 48 horas para ti Para los dos Cuando ella se fue al hospital Y nos llamaron para decirnos que ya estaba a punto De nacer De dar la luz Estaba yo tan emocionada Pero también a la vez muy ansiosa Porque querían que pasaran las 48 horas Volando Y no No comí, no dormí Para eso Aida Tú ya tienes preparado el cuarto del bebé Y ya sabías que era niña o niño Ya sabías que era una niña En febrero nos enteramos que era niña Y yo fui la más feliz del mundo Decorándolo Y sí, ya sabía que era niña Entonces estábamos nada más esperando A que llegara A nuestras vidas para siempre No pudieron ir al hospital, ¿no? No, al principio sí nos habían dicho Que podíamos estar en el parto Pero después se arrepintió Que estuvo bien Y ya cuando nació Fuimos a conocerla en la tarde Nos tuvimos que ir Y dejar a la bebé ahí Hasta que se cumplieran las 48 horas Y ya a las 48 horas A los dos días Ya fuimos por ella ¿Le preguntaste? ¿Estás segura que todavía la quieres dar? ¿Fue alguna de las preguntas durante estas 48 horas? No Tú no tienes tanto contacto Con la mamá biológica Hasta que ya te la entrega Me la entregó Ella misma Ella misma tengo el video Para enseñárselo a mi hija Porque mi hija Desde que nació Sabe que es adoptada Y que es escogida Y ella te dice Yo nací del corazón de mi mami Y del alma de mi papi Sí, es divino Y cuando ya la teníamos con nosotros Pues fue algo divino Que tampoco se me va a olvidar Y claro Cuando firmó los papeles A las 48 horas también Resucitaste Resucité Resucitaste Aida, vamos a hacer otra pequeña pausa musical Y vamos a regresar para hablar De tu fundación De lo que estás haciendo Para ayudar a otras personas En situaciones como la tuya Hablaremos de lo que es Una adopción abierta Una adopción cerrada Doméstica e internacional Y otras cositas más en camino Milana está a punto De cumplir 5 años Y es el milagro Y el regalo Que tiene hoy en día Aida Phillips y Stanley 3 con 49 minutos Regresamos enseguida Después de esta próxima canción Claro que sí Esto sigue Juan Luis Guerra Y su bachata en Fukuoka Éxito 107